Amigos, amigas, agárrese, se daba a conocer esta nota, pero Santiago Krill se enojó mucho. ¿Qué tal? Dice Cedillo y Santiago Krill serían sucios de Víctor Manuel Álvarez Puga, marido de Inés Gómez Molle. En el caso de Krill, sus hijos estarían recibiendo dos millones y medio mensuales por conducto de las factureras. Ya dio respuesta, Santiago Krill está muy encabritado, amigos. Y es que justamente SDP Noticias preguntaba Cedillo y Krill, socios del esposo facturero de Inés Gómez Molle. Cedillo y Krill implicados desde el dos mil diez con la empresa ligada a Gómez Molle, acusada de un peculado de tres mil millones de pesos en tiempos de Osorio Chong. El veintiocho de abril, amigos, el veintiocho de abril del dos mil diez, la jornada publica una nota que hoy tiene tremenda actualidad. Investigan empresa presuntamente propiedad de Cedillo y Santiago Krill. ¿Verdad? Esta es más o menos la historia, amigos. ¿Verdad? Miren, aquí está. Investigan empresa presuntamente propiedad de Cedillo y Krill y de Los Santos. Una síntesis de tal información, los redactores de este medio, dirigido por Carmen Lira, decían, estaría implicada la empresa investigada en fraude al IMSS y derivaría parte de sus ganancias a actividades electorales. La empresa de este vato, de acuerdo a la información, Álvarez Puga y asociados, amigos, implica en un fraude al IMSS esta propiedad de Ernesto Cedillo, Santiago Krill Miranda y Marcelo de Los Santos. Parte de sus ganancias se destina a actividades electorales que son motivo de investigación ministerial y a través de la interpositas personas que, en este caso, son sus hijos. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia emite una resolución para que esta empresa, dedicada a la outsourcing, se obligue a calcular las cuotas que hacen por pago al Seguro Social y a la Procuraduría General de la República. Y resolvió incursionar a través de operativos a las oficinas de Álvarez Puga y asociados, ubicadas en siete estados del país. Decía, además, Reyes Sorona, es crucial que se conozca esta relación entre los políticos y quienes operan la empresa. La PGR tiene indicios de que Álvarez Puga desbordó la actividad de la outsourcing y que comenzaron a prestar servicios muy allá de la outsourcing, que informe a la ciudadanía cómo va a desmembrar un aparato financiero que tiene un claro destino y origen de cómo se maneja dinero empresarial hacia campañas y procesos electorales. Así se van a conocer muchas relaciones perversas que Ernesto Cedillo Ponce de León tejió al amparo del poder. En el caso del senador panista Santiago Krill, impulsó y promovió modificaciones fiscales, pero también ha obstaculizado otras. Claramente tiene un conflicto en temas fiscales porque interviene e interfiere en discusiones de carácter fiscal. Debe hacerse una revisión en el papel, bueno, pues, de Santiago Krill a favor o en contra o en provecho de empresas como la de Álvarez Puga. ¿Y por qué el hijo de Krill Miranda percibió un salario cada mes de dos millones y medio de pesos de Álvarez Puga y asociados? Krill Miranda no ha dado la cara, ¿verdad? Él que siempre señala que da la cara es hora que no responda en efecto si su familia y particularmente su hijo es accionista principal asociado de esa empresa. Bueno, esto es lo que se va a conocer, ¿no? Estas son las preguntas. Álvarez Puga y asociados, una empresa, esposo de la conductora de programas de televisión Inés Gómez Món. Hay que destacar que Inés y Víctor se conocieron en una fiesta de Ernesto Cedillo Jr. Ahí hace sentido la vieja denuncia del abogado Gabriel Reyes Orona de Álvarez Puga y Cedillo. Son socios. Santiago Krill, ¿qué pitos toca? Según Reyes Orona, es otro socio del abogado facturero Este Puga. Hoy acusado con su esposa Gómez Món de lavado de dinero y peculado por tres mil millones de pesos. Tres mil millones desviados. Se habla de la Secretaría de Gobernación cuando esta dependencia la encabezaba Miguel Ángel Osorio Echón, el exsecretario de, el secretario de gobierno de Peña Nieto. ¿Para eso entregó Cedillo el poder al PAN vía Vicente Fox? ¿Para eso el PAN de Felipe Calderón devolvió la presidencia al PRI vía Peña Nieto? No olvidemos que Inés Gómez Món es sobrina de uno de los secretarios de Gobernación de Calderón, Fernando Gómez Món. Esto es lo que publicaba, obviamente, SDP Noticias, pero resulta que se enojó mucho Santiago Krill y dijo que ellos no tienen nada que ver, ¿verdad? Comparto el siguiente comunicado referente a una información publicada por SDP Noticias donde se maneja información equivocada sobre mi persona. Atento a la publicación de este escrito como derecho de réplica a lo publicado y en uso de mi derecho constitucional, Federico Arriola. ¿Verdad? Pero su desmentido a SDP Noticias llegó demasiado tarde, ya que el columnista simple y sencillamente retomó esta nota que les decía del 2010, de que empresa se hablaba, el diario de izquierda, del despacho Álvarez Puga. En proceso, miren, para la mayor desgracia del diputado Krill, no es la única nota que lo ha relacionado con Álvarez Puga en Internet. Hay varias. Enseguida menciono algunas. En proceso, una información firmada por Raúl Ochoa el domingo 2 de septiembre del 2018. El despacho Álvarez Puga y asociados fue fundado por los hermanos Víctor y Alejandro Álvarez Puga en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ambos son considerados por el SAT como los reyes del outsourcing. De acuerdo con reportes periodísticos, al despacho están ligados hijos de políticos como el expresidente Ernesto Cedillo Pri y Santiago Krill Miranda Pan. En Eje Central, una información firmada por Juan Carlos Rodríguez el 2 de noviembre del 2017, dice, el despacho Álvarez Puga y asociados se vio envuelto en el 2010 en una investigación de las autoridades hacendarias por una presunta defraudación fiscal contra el SAT y el IMSS. Por tal motivo, en 2012, las autoridades de Chiapas giraron una orden de aprehensión en contra de Krill Garza Ríos, hijo de Santiago Krill. En el sitio fraudeosanografía.wordpress, el 9 de marzo del 2014, se publicó que estaba el hijo de Santiago Krill vinculado con los Álvarez Puga. En De Buena Fuente, una información firmada por Ericel Hernández Moreno el 9 de enero del 2012, dice, A estas alturas, la participación de Santiago Krill en la contienda interna del PAN para la candidatura a la presidencia de la República podría estar en riesgo de quedar fuera ante la severa acusación de su hijo mayor, Santiago Krill Garza Ríos, Involucrado en las acciones fraudulentas que han protagonizado los hermanos Álvarez Puga en todo el territorio nacional. Unas fichitas, señoras y señores, y esto también dándole respuesta a lo que decía justamente Santiago Krill, que ellos no tienen nada, nada que ver, amigos, amigas, ¿verdad? Que de hecho, bueno, avanzando en la información, señoras y señores, estos opositores, estos paniaguados que tienen parece ser a favor a todo el poder electoral y así, bueno, pues resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Calderonista, puso una sanción, amigos, el Tribunal Electoral, así como lo escucha Calderonista, dice que AMLO usó el quién es quién en las mentiras a favor de Morena y el Tribunal multa al partido Guinda con diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos. Usted podría decir diecisiete mil pesos si los tienen, que los paguen. Sí, el meollo es que el jueves, en la sesión de la sala regional especializada, el magistrado calderonista Luis Espíndola, expuso que durante la mañanera del siete de julio se utilizó el monitoreo de espacios noticiosos en favor de Morena y al respecto, dijo que se ocuparon estos segmentos que realiza el INE y la UNAM para posicionar la idea de que Morena fue afectada por la cobertura periodística y en ese sentido, bueno, pues la sala regional de este Poder Judicial, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial, determinó que AMLO y Ana Elizabeth García Vilchis realizaron adquisición indebida de tiempos en radio y televisión. Ello se determinó a partir de analizar los comentarios que se hicieron durante la conferencia matutina mencionada en la sección ¿Quién es quién? en las mentiras. Así estos opositores, amigos, amigas, así se las gastan, ¿verdad? Hablando del tribunal, de hecho, Jaime Bonilla asegura que Mario Delgado, amigos, que hay traidor en la 4T, que Mario Delgado opera en contra de la revocación de mandato en Baja California. El gobernador afirmó que su iniciativa de ley ha sido congelada y que al diputado Juan Manuel Molina le están saliendo lo panista, ¿verdad? Ahí hay tirillo, amigos, durante su transmisión en diaria vía Facebook, el gobernador acusó al dirigente Morena, Mario Delgado, de operar en contra de la aprobación de la iniciativa de ley de revocación de mandato en el Congreso del Estado y apuntó directamente a Juan Manuel Molina de quien dijo le está saliendo lo panista, ¿no? Pues ahí está parte del tirillo que se anda andando ahorita en ese sentido y es que, bueno, pues, Noroña ya dijo, urge compañero de Morena hacer juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y yo creo que no nada más Noroña. Creo que el pueblo de México pide esto, pero ya. Compañeros diputados, compañeras diputadas, voy a rechazar las injurias, las mentiras del PRD y del Movimiento Ciudadano, pero antes les voy a refrescar la memoria a los angelitos que con una cachaza vienen aquí a decir mentiras. Dicen que no se prestan a maniobras y el PRD le prestó tres diputados al PRI para sobrerepresentarse y tener la presidencia de la mesa directiva y Movimiento Ciudadano cínicamente votó en favor de esa planilla. Nada más para decirles lo desvergonzados que son. No vengan aquí a darse baños de pureza. Segundo, les pese lo que les pese somos mayoría, porque así lo determinó el voto del pueblo de México. Pero al PRD, que aquí vino a hablar del fraude electoral de 88 y se le olvidó el de 2006. ¡Qué cosas! Cuando el comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, nos robó la presidencia. Inclusive hay legisladores que estuvieron en ese plantón los 49 días y sus noches. Y hoy, en la desmemoria más absoluta, olvidaron los 600 mujeres y hombres que perdieron la vida por luchar contra el fraude electoral y hoy apoyan a sus asesinos y opresores del PRI y el PAN. No tienen ni tantita vergüenza, ni tantita dignidad. Me subleva escuchar la manera en que vienen a ser la tarea sucia de la derecha. Y le voy a recordar también a la izquierda que nosotros hemos luchado siempre por representación proporcional pura. Y me ocupo de sus jefes. Ahora, el Instituto Nacional Electoral, y particularmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, no son árbitros vendidos. Son opositores feroces a nuestro gobierno. Y ellos tienen derecho a hacer oposición, pero que lo hagan fuera del Instituto Nacional Electoral. Aquí vienen a decir tonterías la oposición. Tienen 10 minutos para hablar. El PRD tiene un minuto por diputado. Morena tiene medio segundo por diputada, por diputado. Igualitos. Sacamos dictámenes de consenso. Los cuatro consejeros electorales, todos se los dimos a la derecha. Nos vienen a acusar de facciosos, de mayoría intolerante, autoritaria. En verdad, no hemos ejercido esa mayoría. Si algo le reclamo a mis compañeras y compañeros es que no hemos ejercido esa mayoría. Y es obviamente donde entra y dice, ya, juicio político, por favor, que estamos esperando que esto avance y que las cosas cambien, amigos, amigas. ¿Verdad? Regáleme su comentario, por favor, en la cajita de las opiniones. Se lo voy a agradecer muchísimo. Póngale likecito al video para que el YouTube le vaya avisando a más personas que estamos activos. Aprovecho para invitarlo a que se suscriba al canal si aún no lo hace. Suscríbase y active la campanita de notificaciones. Para nosotros es muy, muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!